Queridos hermanos, escuchar las páginas del Evangelio nos acerca a Jesucristo que hoy, en este domingo decimotercero del tiempo ordinario, se nos presenta como el que da la vida, el que devuelve la salud, el que incluso resucita a esa jovencita de la que su padre ha intercedido y a esa mujer que llevaba años y años sufriendo flujos de sangre, hemorragias y nadie era capaz de curárselo. Ya en la primera lectura nos dice el libro de la sabiduría que Dios es Dios para la vida, es Dios de vivos, que Dios no mata ni destruye ni descarta ni elimina a nadie, porque él es vida. La muerte ha entrado en el mundo por envidia del diablo y por el pecado, aquel pecado original al que después se suman, nuestros pecados personales. Pero Dios no ha inventado la muerte. La muerte es un invento humano, menudo invento, pero es invento del hombre, como vemos también hoy, de múltiples maneras, desde las guerras, desde las guerras, de matar por matar, para agotar el armamento y seguir adelante, aunque sean miles y miles los que sean víctimas de ese negocio, como la vida no nacida, donde en España, por ejemplo, más de 100.000 niños no llegan a nacer, con lo que nos hace falta, porque realmente hace falta repoblar nuestro suelo patrio, nuestro territorio. Pero el corazón humano, bajo tantos pretextos, o aquellos grandiosos del poder y la guerra, o aquellos otros egoístas de que me molesta y tengo que quitarme lo de en medio, pues somos autores de la muerte en tantísimas ocasiones. Dios, sin embargo, es siempre autor de la vida. Y por eso en el Salmo hemos cantado, te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Todos podemos decirlo en distintas ocasiones de nuestra vida. Dios nos ha librado de la muerte, o nos ha librado de peligros, o nos ha librado de tantos obstáculos incluso en el alma, como es nuestro egoísmo y el pecado. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Porque Dios es amigo del hombre, es amigo de la vida, quiere nuestro bien. Y nosotros nos empeñamos de una o de otra manera en dar la espalda a Dios y nos acarreamos unos males tras otros. Por eso acudimos hoy a Jesucristo con la actitud de aquella mujer buena. Si yo lograra tocarle la orla de su manto, quedaría curada. Ella pensó y lo hizo y sucedió la curación. Tocar la orla de su manto, acercarme a él, mirarle y poder tocarle, aunque sea poco. Es precioso este milagro en el que Jesús, al notar que de él ha salido esa energía, ese Espíritu Santo que cura y que sana las heridas o del cuerpo o del alma, pregunta, ¿quién me ha tocado? Y el evangelista subraya, pero si estaba apretujado por todo el mundo. Y le dijeron los discípulos, pero si todo el mundo está aquí apretando y tocando, ¿cómo preguntas quién me ha tocado? Y esta pobre mujer se acerca llena de humildad y avergonzada y confiesa todo lo que ella ha pensado y lo que ha hecho. Si yo pudiera tocarle, si yo pudiera tocarle la orla de su manto, quedaría curada. Y así fue. Que suceda según tu fe, según lo que has creído, le dice Jesucristo a esta mujer buena. Cuando Jesucristo ha puesto en marcha su iglesia, ha puesto a nuestro alcance que podamos tocarle. Los sacramentos son eso, la cercanía, el toque de Dios que perdona mis pecados cuando me acerco humilde y arrepentido al sacramento de la penitencia. O en la Eucaristía, no solo es tocarle, es comerle, de manera que Él alimente nuestra alma, nuestra vida y nos transforme desde dentro. El misterio de la encarnación es misterio por el que Dios toca, palpa nuestra vida. No solo con el espíritu o las ideas, sino nuestra propia carne, dolorida por la enfermedad, por el sufrimiento, por la muerte. Por eso, nuestra oración hoy en la Eucaristía de este domingo es acercarnos a Jesús. Señor, cúrame, tú puedes curarme. Si yo pudiera tocar la orla de tu manto, quedaría curado. Y Jesús viene hasta nosotros ofreciéndonos su gracia, su amor, en la Eucaristía, en su cuerpo, en su carne ya glorificada. Para que, comiéndolo en la Eucaristía, sintamos esa sanación que aquella mujer experimentó al tocar la orla de su manto. Continúa el Evangelio porque el centurión aquel, Jairo, o el jefe de la sinagoga, mejor, había pedido que curara a su hija, ser jefe de la sinagoga. Y más de Cafarnaún es ser casi omnipotente en aquel momento, pero tenía a su hija que se le iba de las manos, una jovencita, como le dice, de 12 años, pues que tenía una enfermedad de muerte. Y fue a Jesús para decirle, ven y cúrala, hasta que en un momento se acercan los criados o emisarios, mira, no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Y Jesús dice, pues así Dios se lucirá más, no os preocupéis, vamos allá. Y le dice, no está muerta, está dormida. Sí, el cristiano entiende que la muerte no es la destrucción y la aniquilación definitiva, sino que la muerte es el tránsito a una vida mejor. En el cual tránsito, incluso nuestro propio cuerpo, en la resurrección del último día, se incorporará a esa vida que Jesucristo ha venido a traernos. Y Jesús le dice, talita cumi, se mantienen las palabras en el original arameo, porque a los apóstoles les impresionó cómo Jesús, con esas palabras, resucitó a aquella niña y pidió que la dieran de comer. Mucha gente de nuestra época piensa que los milagros son como cuentecitos, que tienen como una moraleja, o que son a lo sumo acontecimientos de la Edad Media o para atrás, cuando no se podían explicar todo lo que hoy la ciencia sabe explicar o la medicina sabe curar. No. Hoy sigue habiendo milagros como esos. Me toca examinarlos cada mes en un trabajo que hago en Roma por encargo del Papa. Y es asombroso ver cómo Carlos Acutis ha curado a este niño, cómo Madre Teresa de Calcuta ha curado a este otro, como Juan Pablo II sanó del Alzheimer a esta monjita. Los milagros no son sólo cosas de antiguamente cuando la gente no sabía explicarlo. Los milagros siguen siendo y realizándose hoy. Y podemos y debemos pedirlos. Dios los hará cuando él crea conveniente. Pero podemos pedirlos porque Dios hace milagros. También hoy, en nuestra época súper tecnificada y súper avanzada, en la medicina, en la ciencia, etc. También hoy Dios hace milagros. Y continuamente la Iglesia los está verificando. Y sin un milagro no es beatificada esta persona. Y sin otro milagro no es canonizada. Luego los milagros existen y se producen en nuestro tiempo. No son sólo cosas de antiguamente que no sabían la mitad de la mitad de lo que hoy sabemos o hemos descubierto. En definitiva el milagro se produce por la fuerza y la gracia de Dios. Entonces, luego, hoy y siempre. Y Dios no está haciendo milagritos todos los días para que creamos. Bastante hace que nos mantiene la fe y nos hace esperar en él. Pero de vez en cuando se descuelga con un milagro que nos deja, como dice el Evangelio al terminar el relato. Quedaron todos llenos de estupor. Pero ¿qué es esto? Pero ¿quién es este? Pero Jesús no sólo predicó palabras sublimes, sino que además realizó milagros. Hoy, el Evangelio nos cuenta dos. La curación de aquella mujer que sufría hemorragias y la resurrección de la hija de Jairo, el jefe de la sinagoga. Pero, pues nosotros acudimos a la Eucaristía sabiendo que Jesucristo puede sanarnos. ¿Cuál es el mal que padecemos todos? En cada caso con sus variantes. El egoísmo, la falta de amor y la falta de esperanza. Acudimos a Jesucristo para pedirle que nos sane y podamos cantar con el salmo. Te ensalzaré, Señor, porque me has librado. Tú que eres el Dios de la vida. Danos amor a la vida en todas sus manifestaciones y circunstancias. Tú que eres el Dios todopoderoso que te has acercado en tu Hijo Jesucristo para que podamos tocarle y quedar curados. Concédenos la sanación de nuestra alma y de nuestro cuerpo. Que así sea.